Vamos a seguir peguando y nos contamos a la barriga que trae la zona. Bueno, entonces se va a decir como que hay que ver que hay que ver que hay que ser francán. ¿Qué gana, doctor? ¿Eh? Yo hoy te pido para decirte la política, ¿ah? Ah, estábamos con el divino. y 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